Siempre tenemos un trabajo en grupo, en equipo, con todas las empresas de vigilancia en Barranca Bermeja y en el Maldala en la Medio, donde se viene trabajando con todos los guardas de seguridad para estar más en conocimiento y tener como este curso sobre extorsión y estafa que nos está dando la delgada en este momento. Bien, gracias a Dios, un buen diploma que están dando a las empresas de vigilancia y a los guardas como tal, forma como contestar una llamada, como saber interpretar las llamadas, como saber quién llama, saber quién es el que está llamando, de dónde, conocer los sitios, saber oír la llamada. Con mucho agrado por parte de la Policía Nacional teniendo en cuenta con estas capacitaciones que cada día profesionaliza el vigilante. Del tema de anti-intorsión, cómo actuar ante una llamada y los medios para poderse tomar las respectivas denuncias.